Pensar que siempre el tiempo se va Sin despedir al sol Creer que un contratiempo tendrá Una mágica aparición Y te pido perdón Lo siento, no duermo Y te digo que hoy Me voy, me voy, me voy Perdidos los sueños de encontrarnos Procuro sedarle la motivación Cualquier aroma que ha tocado mi noción No dejas que me crean Lo que me ha dado imaginación Y te pido perdón Perdón No duermo, lo siento Y te digo que hoy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Perdidos los sueños de encontrarnos Procuro sedarle la motivación Me pido recuerdos inexistentes Libre de ideas Fiel resignación Y te pido perdón Y te pido perdón Y te pido perdón Y te pido perdón Los sueños de encontrarnos Procuro sedarle la motivación Me pido recuerdos inexistentes Procuro sedarle la motivación